A todo el personal del hospital de Saladillo y a sus personales. Bueno, va a venir el ministro, va a charlar con él. ¿Tiene algunas preguntitas, algún pedito para hacerle, para robar? Pedir y pedir y pedir. ¿Usted qué entiende? O sea, cuando me ven, cuando me ven disparan. Hoy estuve en Cañuela con la Rieta ahí también, que vamos a tener una jornada importante el día 28, el mes que viene. Seguramente lo estará visitando el gobernador todo. Este, un emprendimiento de chanchos que hace la provincia el más grande. Hasta ahora lo van a hacer en Roque Pérez. Imagina, estamos todos preparados con las cartitas para pedir. Pero para atender a la gente, ¿no? Porque esto es lo que hace a la política, ¿no? Es el COP. Tenemos que dedicarnos un poco a todas estas cosas que es previsión. Y bueno, si hay producción, hay trabajo, si hay trabajo, hay seguridad. Hay salud, como siempre digo, hay un montón de cosas. Así que realmente... Bien, ¿cómo anda la gestión en Roque Pérez? Yo no te puedo decir cómo anda la gestión. Pero cuéntenme, sueldo, aguinaldo... No, 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 todo el mundo cobró. En Roque Pérez cobró todo el mundo. Tengo un gran equipo, encabezado por mi secretario, José Luis Dona. Una persona extraordinaria que realmente yo quiero mucho. Y que no me equivoqué al elegirlo. Y bueno, nos llevamos muy bien. Tenemos un gran equipo económico que gasta poco. Tengo un jefe de compra que labura, que tiene pesito por pesito. Y bueno, eso nos dio la posibilidad de poder pagar aguinaldo de sueldo. Yo creo que no es poco en este momento, ¿no? Y bueno, ahí estamos peleándola y luchando. Las relaciones políticas, veo que hay relaciones ahí tensas entre el kirchnerismo, el ismo... Bueno, yo te voy a decir una cosa. La gente me votó a mí para que gobernara. Hace apenas cinco meses ahí, hemos ganado una elección por casi el 59%. Yo me debo a la gente, me debo a mi pueblo y me debo a la gestión. Yo necesito de la nación, imperiosamente. Necesito de la provincia, imperiosamente. Y estoy comprometido hasta los ejes con este modelo. Provincial y nacional. Nacional y provincial. Por ende, yo me siento bien en cualquier lugar. Yo soy, ustedes saben bien, que soy un peronista. Que va a todos los lugares donde hay peronismo y donde hay una reunión, tengo que estar. Es mi deber como militante. Y ahora como intendente, como razón. Así que, ¿cómo no voy a ir? Creo que a los 63 años que tengo, más de 50 en la política, no tengo que andar dando clases de coherencia. Porque la he tenido siempre. Y cuando tuve que estar, estuve. Así que no tengo por qué andar caminando escondido. Estoy con la gente de Scioli, estoy con la gente de la Nación. Porque ese es mi deber. Nosotros apoyamos firmemente lo que hace Cristina en la Nación. Y tenemos que apoyar firmemente lo que hace Scioli en la provincia. Creo que meter ahí mis cuirnos nosotros en este momento, cuando estamos a seis meses de una elección, en peleas internas, no nos va a servir de nada. A nosotros la gente nos está mirando. Y tenemos una gran tarea y una responsabilidad enorme. Primero que con plata cualquiera es gobernante. Cuando no hay plata, realmente ahí te quiero ver. Y eso es lo que nos está pasando. Bueno, tenemos que cuidar el peso. Tenemos que cuidar a nuestra gente, a nuestros operarios que laburan, a los que damos servicios. Y eso se cuida. De la Nación necesito. Y de la provincia también. Tengo amigos en la Nación y tengo amigos en la provincia. Así que no tengo que andar dando clases de lealtad. Porque la tuve siempre. Yo doy todas mis batallas dentro del Partido Justicialista. Y la voy a seguir dando dentro del Partido Justicialista. Así que he llegado de la mano de la gente de mi pueblo, de los que me acompañaron siempre, de los que me apoyaron. Bueno, en el caso de Feli es uno más que siempre me apoyó. Y él siempre tuvo la elección que yo algún día iba a ser intendente. Y acá estoy. Así que soy intendente de los que me votaron, de los que no me votaron, de los peronistas, de los generalistas, de los violistas. Yo no soy ni violista ni que ni soy peronista. Ustedes lo saben bien. Y soy un intendente peronista que acompaña. Si hay un compañero militante que necesita mi presencia para darle un aliento, si lo hacía como militante, lo hacía como concejal, ¿cómo no lo voy a hacer como intendente? Yo no me meto en ningún distrito a romper absolutamente nada, ni vengo. Vengo expresamente solamente a acompañar a mi amigo Félix Cronial y a Enrique Pérez, al cual yo tengo una amistad con todos, con Walter Abarca, con todos, que es mi compañero, que trabajamos juntos, que me está dando una mano grande. Yo no tengo divisiones políticas con nadie. Soy un peronista y yo creo que lo que el partido elige es lo que nosotros seguimos.